Música 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 ¡Ay, ven! ¡Puéramos con los niños en casa! ¡Nos piches más! ¡Puéramos con los niños en casa! ¡Ay, ven! ¡Puéramos con los niños en casa! ¡Vamos a volver a mirar! ¡Mis amigos de San Marcos! ¡No van a disparar siempre! ¡Tú se lo ves en el campo! ¡No veo lo que pasa! ¡No es que solo de la mesa! 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 ¡Nos pichas con los niños en casa! ¡Nos pichas con los niños! ¡Arriba! ¡If comprendan los niños en casa! ¡S iterar a pensar en las miras! ¡En las miras en el campo! ¡Quase iré con la mirar e irnos! ¡Puéramos con los niños en casa! Tú empiezas con tu voz, a tu mano que desfríe, tú eres pobre, pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde es que estás en casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú empiezas con tu voz, a tu mano que desfríe, tú eres pobre, pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí reflejo! ¡Adiós! 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 ¡Suscribete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.